Soy de Santander, amo estar aquí, es el mejor lugar que hay para vivir Soy adicto a sus mujeres y a la sensación de cantar el himno con toda pasión La sangre de esta tierra la llevo en mi corazón Y yo por ti, mi Santander, daré todo mi talento para hacerte quedar bien Por los roles de mi gente, de mi región, para ti mi Santander, te dedico a esta canción Santanderianos Enrolados, novena temporada Hola, en nuestro programa de hoy, podrán conocer sobre una talentosa mujer del gran Santander Que con su carisma y espontaneidad, se robó el corazón de muchos televidentes del Canal TRO Con ustedes, Paola Acevedo Hoy invitada de lujo, Paola Acevedo Bienvenida nuevamente a Santanderianos Enrolados Mucha gente, mucha gente con mucha expectativa de qué está haciendo Paola Cómo le está yendo en Bogotá Bueno, aquí la tenemos, Paola, bienvenida El aplauso, el aplauso Si no aparezco con aplauso incluido, no, no vengo, no vengo Yo muy, pero muy contenta, Cris, hace mucho tiempo que no nos veíamos Por lo menos desde la última vez Oiga, ni un mensajito en el Facebook Sí, no, sí lo he hecho, pero sí he visto muchas cosas ahí que me etiquetas en el muro De Santanderianos Enrolados Porque veo que además el programa le ha ido súper Ahí vamos Después de la India Catalina, pues nos dedicamos a buscar personajes más locales Hemos mostrado gente de aquí, de Bucaramanga, del área metropolitana Pero bueno, igual seguimos mostrando gente de todo el país Por eso te estamos mostrando a ti, porque nos fuimos a Bogotá a buscarla Y bueno, aquí la tenemos Me encanta además porque, bueno, cuando, generalmente cuando estoy de viaje para Bucaramanga O cuando hay algún vínculo cercano con Bucaramanga Yo digo que es mi tierra, pero tengo que anteponer el que soy cucuteña Porque entonces el que está en Cúcuta me dice Va a estar negando pues la tierrita motilona Entonces, pero yo siempre me siento pues con ustedes así como tan en casa Recuerdo la edición pasada que hicimos de Santanderianos Enrolados Y que nos fue súper bien y quién lo creyera O sea, estando directamente en Bucaramanga radicada Y la gente queriendo conocer un poco más de lo que yo estaba haciendo Me parecía muy, muy chévere Para aquellos que no conocieron o no recuerdan a Paola Acevedo Presentando en el Canal TRO, acá les mostramos este pequeño clip de archivo Historia un día como hoy, ya 5 de febrero, pero hace algunos años Desde la ciudad de Pamplona, pues les acabamos de mostrar parte de la programación Nuestro gerente, el doctor Luis Alirio Cañas Jaimes Quien a esta hora dará apertura a lo que hoy es nuestro aprio navideño Desde... ¿Qué ha pasado en Bogotá? ¿Por dónde vas a empezar? Bueno, ha pasado de todo ¿Te dio duro irte? Me dio... Uy Yo siempre había pensado que lo más difícil en mi vida era Desprenderme como de mi Cúcuta, de mi familia Llegar a estudiar a Bucaramanga Una carrera a la que mi familia no le apostaba mucho Pero que yo tenía todas las ganas Y llegar a vivir a una residencia Pero llegar a la capital del país Uno tan chiquito Y con ese frío en Bogotá que por ejemplo llueve, hace sol Vuelve y llueve, vuelve y hace sol Y la gripa te dura 15 días No la puedes controlar Los trancones, la congestión vehicular Que es desesperante en Bogotá Aprendí incluso a cogerle amor al Transmilenio ¿Allá conduces? Sí, de vez en cuando estoy conduciendo Pero generalmente para llegar más rápido A la hora que es me toca irme En la estación que me deja directamente en el canal Entonces soy la reina del Transmilenio Y nada, entonces llegué allá Y yo duré como unos 6, 7 meses sin trabajo Cuando llegué a Bogotá Se hizo el concurso a la mejor cola del país Recién llegaba a Bogotá Y eso fue como subirme un poquito el ánimo Porque yo llegué a una ciudad donde no conocía gente A donde es tan grande todo Y las distancias Y uno siente que sale Y si se pierde ya le provoca Es como llorar porque no sabe ni qué hacer Y finalmente sale en medio de la nada El concurso Comienza la revista de novelas A darle bumbo a Paola Acevedo Y Paola Acevedo seguía apareciendo Como presentadora del Canal Tron Y bueno, eso me daba mucho orgullo Porque finalmente quedó como la cuarta mejor cola del país Para ese entonces Y mis televidentes eran los que me había llevado de Bucaramanga O sea, no habían otros Yo no estaba al aire incluso en ese momento Y me seguían apoyando Entonces realmente eso fue un abrazo Que me dio la ciudad gigante Ahora, encontrarme con los santandereanos Cuando estuve radicada en Bucaramanga Estuve 12 años inicialmente Estudiando comunicación social en la pontificia Luego ya en los medios haciendo experiencia Pero cuando uno está en Bucaramanga Le dicen Ve que el santandereano sí es envidioso Que si usted monta un puesto de empanadas Ahí al lado le muestran empanadas con avena Al mismo precio Y realmente yo llegué a Bogotá Y a mí la gente que me dio la mano Y que me decía Comunícate con este Ve con este Allá hay casting Llega esta audición Aquí te van a entrevistar Todos fueron santandereanos Absolutamente todos Entonces yo decía No, el esquema pues El que tiene el santandereano Del todo no es cierto En Bogotá pasa eso Que los vínculos de paisanidad se estrechan Y el calor con el paisano allá florece Sí, a mí me encanta Además que aprendí a bajarme el volumen Porque entonces El rolo Habla muy pasito Y es muy melosito Bueno Bogotá es la ciudad de todos Pero la gente se acostumbra Como a mermarle A ese volumen que tiene interno Y yo hablaba muy fuerte Y cuando comencé a trabajar O cuando llegaba a entrevista La gente me decía Ves que estás de mal genio Y entonces Incluso ahora en el proyecto Que estoy es diciéndoles No, no estoy de mal genio Es que soy santandereana Y es que hablo así Y eso generalmente Genera como un choque total La gente siente el golpe Del acento Pese a que hay mucha gente Que me dice Ves, pero no parece que fueras A mí me dicen que soy costeña Que soy paisa Pero nunca me has dicho Que soy santandereana Ni coputeña Paola Bueno Pasó lo de la cola Entraste a trabajar Después de cuánto tiempo Aquí entraste Que te presentaste a protagonistas Bueno, ahorita hablamos De protagonistas Quiero escuchar tus versiones Bueno Bueno, yo Yo La experiencia fue difícil en Bogotá Yo Yo creo que todavía lo es Es muy difícil Cuando uno Realmente tiene una imagen En su región En su departamento Se siente Dueña y señora Pues De su región Y donde va La gente te mira Te tiene una buena palabra No es Paola Es Paolita La que salía todos los días En el programa de las mañanas La que hace parte de mi familia Entonces Eso para mí Era muy rico en Bucaramanga Cuando llego a Bogotá En Bogotá ¿Quién lo conocía ahora? Pues Con el que usted vive Y si de pronto Tiene algún familiar Que lo conoce Y ya Entonces Era duro saber que Primero uno se sentía Como más relajado De Puedo salir sin maquillaje Y no me tengo que hacer El rulo pálido a la tienda Pero Finalmente hay un choque Uno tiene que comenzar Nuevamente como en esa escuela Y yo sentía Que la escuela Yo ya la había hecho Después de 7, 8 años De experiencia En los medios de comunicación Yo decía No Pues Como así Otra vez Empezar de cero Y bueno Tocó hacer la tarea Y la hicimos Pero tenía la ventaja De que tenía la revista TV y novelas Entonces claro Cuando tú llegas a una entrevista Y dices Bueno yo soy Paola Cebéo Yo soy tan querida en televisión No me lo van a creer Pero yo le decía Bueno mira Y acá está la revista Y en este momento Soy la cuarta mejor cola del padre Y la gente de una vez Wow TV y novelas Algo tiene que pasar bueno con ella Porque está saliendo En TV y novelas Entonces eso En cierto modo me sirvió Yo pasé noches En las que me quedaba dormida A las 5 de la mañana Desesperada De cuál será mi estrategia Para llegar a Porque a lo largo De todo este tiempo Yo he entendido Que tú puedes tener El talento del mundo Y no hablo de mí Sino de tantas personas En el país Que busca una oportunidad Puedes tener el talento del mundo Pero si tú no tienes Alguien al lado Que te empuja Y te dice Ve Yo conozco a este Hazle Por este lado es Y ya finalmente Presenté un casting De muchos Que he hecho en Bogotá Uy Dolorosos Mis casting en Bogotá Te cuento El primero de todos Que hice fue Para hacer el reemplazo De Mabel Cartagena En el lavadero En su licencia de maternidad Yo me fui Con una mano adelante Y otra atrás Literalmente para Bogotá Hacer ese casting Me la jugué Porque dije Ese casting Es mío Y no es de nadie más Y me fui para Bogotá Hice el casting 20 mujeres Imagínate Las más bellas del país Entre esas Todas las reinas De Colombia Y de ese casting Charria Director del lavadero Dice bueno Vamos a Escoger un rostro nuevo Que la gente se enamore De un rostro nuevo Entonces yo decía Por ese lado Vamos ganados Porque había gente Que ya era como Reconocida en el casting Finalmente en ese casting Quedamos cuatro elegidas Que se las llevan A Fernando Gaitán Vicepresidente De RCN Y de esas cuatro Le elige a dos A Stephanie Carrillo Y a Paola Acevedo Esas dos Se las llevan A Gabriel Reyes Presidente de RCN Y él elige a una Y fue Kimberly Reyes Entonces claro Yo lloraba Fatalía Ese fue un golpe durísimo Y ahí entendí Que tú puedes tener Ese talento Que se necesita Para una despedida Nacional Pero necesitas Relaciones también Si no las hay Mueres Estás muerta De ese hice Muchos más Ahí en el canal De las tres letras Y después Presenté un casting En un canal musical Que se llama Mi Gente TV Cris Y yo en ese casting Sentí cosas maravillosas Bueno en todas las Yo voy a los casting Mira y es Me encanta tu registro Me gusta lo que haces Tal Entonces por ejemplo Cuando yo llego A mi apartamento Me dicen ¿Cómo te fue? Yo no me fue muy bien ¿Y estás molesta? Sí porque es que me dicen Lo mismo y no funciona Entonces algo está pasando Y falta es como el empujón Y llego a ese casting Y me dicen Bueno en un mes Ahorita no hay vacantes En un mes te podemos Estar llamando Y efectivamente en un mes Me llamaron Y me dijeron Mira Te tengo un programa Tipo concurso Entonces envíe plata Al código 45 A mi eso en la vida Me había gustado Siempre me ha parecido Que el perfil De las niñas Que están ahí Pues como que no es O como que se quedan ahí Y se queman No pasa absolutamente Nada con ellas Pero yo ese día Al gerente del can Le dije Mira yo asumo el reto Porque yo necesito Que ustedes me conozcan Y que conozcan mi trabajo Porque yo no puedo decir Yo hago maravillas En la televisión colombiana Y ustedes no las están viendo Entonces Ahí estuve seis meses Diciendo que enviaran La palabra plata Al 945 El programa se acabó Porque entre otras cosas Eran 4.900 pesos Masivo el mensaje de texto Que en televisión nacional Vale como la mitad O menos de la mitad Entonces Ahí estuve cuando me dijeron El programa se acaba Pa, hoy no va más Y no va más Y yo me quedé Otra vez sin trabajo Y ese día El gerente me dice Si se acaba Pero pues no queremos salir de ti Y se crea en este proyecto Que existía hace algún tiempo En el mismo horario Pero que se había acabado Y me dicen Vamos a colonizarlo otra vez Vamos a hacer un programa Musical Porque es un canal musical Pero vamos a tener A los invitados Más populares Del momento en la música Y yo Wow A mi la música Me ha gustado Toda la vida Soy música 100% Y dije bueno Este es mi momento Y no lo voy a desaprovechar Entonces ahí aparezco Con la figura De realizadora De directora De periodista Y de presentadora La mujer orquesta Pues al sol que me toca En bailo Y yo Hágale Y ahí ando Se llama Ah que como se llamaba El programa Entonces le íbamos a poner La super bailable Pero la super bailable Tú sabes que es una marca Registrada De esos como 14 cañonazos Entonces no se pudo Entonces como que Batiendo y que programa Que nombre le ponemos Entonces yo decía Como hay que ponerle un nombre Que se pueda hacer Un juego de palabras Cada vez que uno vaya a hablar En su discurso de presentadora Pero cual es el nombre Cual es la palabra Que tu tanto utilizas Y yo siempre recordé El café de la mañana Y siempre hablábamos Con Giovannotti De inyectarle sabrosura Al día Sabrosura La vida Sabrosura A los programas Y entonces se llama La sabrosura Somos aquellos aliados De los que están Bajo de nota En este momento De los que sencillamente Se quieren parar allá En el televisor Y sonreír al lado De la presentadora Así no haya nada Que lo haga reír Un abrazo especial Para todos mis amigos Y mis amigas televidentes Que nos siguen No solamente aquí en Colombia Los de Colombia Los tenemos asegurados Y a ellos queremos Agradecerle enormemente Por esa sintonía Que nos reportan A diario Cada día Pero además Quiero saludar En especial a la gente En Costa Rica En Guatemala En México En Argentina A nuestros amigos En Chile Los que nos ven Desde Miami Y los que lo hacen Desde una gran parte De Venezuela Esta es la sabrosura Que llega a toda Colombia Y con la cual Queremos conquistar Tantos corazones A partir de este momento Usted Amigo y amiga televidente Se puede conectar Con nosotros Y podemos conversar Un ratico A través de las líneas Telefónicas Estamos en el 605-5712 O 605-7262 Yo los estoy esperando En la sabrosura Como además Quiero De manera grata Y especial Decirles a todos Aquellos Que me dicen Buenos días Buenas tardes Y buenas noches A través de Twitter Que bueno A veces no puedo contestar La mayoría de los mensajes Pero todo trato De lo posible De leerlos Y de contestarlos A ustedes Mil y mil gracias Si quieren saber algo De nuestro programa Puntualmente De la sabrosura Recuerden que me ubican En arroba paola cebedo En arroba paola cebedo Nos quedamos conectaditos Y vamos hablando De todo absolutamente De todo lo que ustedes quieran Están invitadísimos A que se queden con nosotros Para esta primera parte De la sabrosura Les tengo un invitado Súper, súper especial Recuerden que le hemos dado Aquella importancia A los grandes artistas Internacionales Nacionales A los medianamente Su carrera artística A los que están iniciando Pero no solamente Aquellos grandes Los chicos También tienen un espacio Y si ustedes Quieren saber un poco más Acerca de mi invitado Aquí les tengo un adelanto Este programa Llega a ustedes Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión Para el desarrollo De nuestra región Llega a ustedes Llega a ustedes Está usted viendo Santanderianos Enrolados Novena temporada ¿Y llevas ahí? Yo no sé, como 6, 8 meses ya ¿Y cómo sintonizan al canal? Bueno, el canal está en todos los cableoperadores del país Menos en el que es muy claro Porque ahí está la competencia Que es Radio La TV Entonces nosotros no podemos aparecer De hecho los dueños de Mi Gente TV Eran los anteriores dueños de Radio La Y esa fue una cláusula Como que no aparezcan más canales musicales Ellos vendieron Radio La Y no pudimos estar ahí Pero estamos en todos los cableoperadores del país Une principalmente Y estamos en internet con señal en vivo En www.migente.fm Muy bien Todos los días en directo Una horita Lunes a viernes Del lunes a viernes Y van los invitados Son esas entrevistas Generalmente cuando uno tiene un invitado Siempre le pregunta como lo mismo ¿Qué estás lanzando? ¿De dónde eres? ¿Por qué ese nombre artístico? No, lo que yo intento hacer en la sabrosura Es como desnudarlos absolutamente de todo Me he encontrado historias como la de Johnny Rivera Que era carpintero Estudio de ingeniería civil Le tocó cancelar en tercer semestre Porque no tenía plata Se le muere en algún momento de su vida La mujer que más amaba Inventa una canción Y puff Se estalló A nivel nacional e internacional Entonces son esas historias difíciles De las cuales la gente No habla Y no conoce De sus artistas Las que traemos en la sabrosura Pau ¿Y sigues presentando casting de actuación? O sea ¿El bichito de la actuación Te sigue moviendo? ¿O lo paraste? No, a mí siempre me han dicho Que soy excelente para actuar Pero a mí hay una cosa Que me da pena en la vida Y es actuar Yo cuando estuve en protagonistas Y ya sentía que iban a salir los cabezotes Bueno La imagen donde decía Ya viene protagonista de nuestra tele Yo sentía que tenía que esconderme Porque me iba a dar mucha pena Y la cosa la hice bien Pero la pena nunca se me quitó Y yo no lo tengo muy claro Pero tú llegaste a las 25 A las 16 A las 24 24 personas Y ese filtro no lo pasaste Sí, mira Es que Bueno Yo no sé Dios sabe cómo hace sus cosas Porque yo creo que entre otras cosas Fue de protagonistas La versión más triste que hay La que no se vendió La que no generó rating Y la que Los integrantes No sirvieron absolutamente para nada Entonces Hacen la convocatoria Ya Bueno, protagonistas Tenía un recorrido De varias versiones atrás Pero yo nunca había sentido Que debía presentarme Para esa versión Yo siento que Este es como el momento Pero yo no podía tomar la decisión Llamo a mi mamá Y le digo Madre, decida usted Y me dice Ay, Paola Pero es que allá adentro A usted le toca ponerse a hacer el amor Y yo Ay, mamá Pero eso no sé hacer O sea, es otra cosa Que no sepa hacer Cómo actuar Entonces Me dice Preséntese Bueno, qué más da Preséntese Y yo me presento Cuatro filtros Finalmente Llego al jurado Que era Alejandra Borrero Me acuerdo del hombre Y Isabel Santo Domingo Y dicen Sí, bueno, listo Nos vemos en Bogotá Ah, no Vamos a decidir En todo el país Cuáles son del país Los 80 Los 50 mejores Guau Los 50 mejores del país En una convocatoria Donde se presentan Alrededor de 8 mil personas Y pasaba el tiempo Y no me llamaban Y no me llamaban Y no me llamaban Y entonces comienzan Mis amigos a torturarme Giovannotti Desde el programa también A usted no Ellos ya sabía Que me iban a llamar Pero me estaban torturando Entonces Era como una semanita En la que los productores Estuvieron en Bucaramanga Y me iban a dar la noticia Y yo me la tiraba toda Porque entonces yo De la ansiedad Llamaba Me buscaba contactos En Bogotá En RCN Y llamaba Y averiguaba Y de repente Llegaba a la peluquería Y el quien Esto no Usted sí que tristeza Que oso el que hizo Cuando salgan esos capítulos Y no que vergüenza Decir que soy su amiga De ir a por otro lado Aparecido Diciéndome No 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 Que boleta usted Por la puerta de atrás Giovannotti No paola Van a decir Que la presentadora Del café de la mañana Que 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 mamera Esa vieja No tiene talento Para nada Mejor dicho Una semana Psicológicamente rayada ¡Gracias! Está usted viendo Santanderianos enrolados Novena temporada Entonces el día Que me van a dar la sorpresa Giovannotti me dice Que tiene un contrato De publicidad Para mí Y nos encontramos Yo le dije Y casualmente El que me dice también Es que tengo que hacer Un comercial para Caracolito Que tú vayas A la peluquería Listo Yo voy Yo la noche anterior Si lo vi como Haciendo unas cortinas Súper bonitas Y yo esto que es Pero ni idea Yo estaba rayada En la cabeza No me llamaron Lo peor No sé qué va a pasar Cuando salen los capítulos Y ya cuando Llega la hora De la sorpresa Giovannotti me dice Como vámonos Yo te llevo entonces Donde Elkin Ese día yo no tenía Mi carro Me dice vamos Y te llevo donde Elkin Y yo Se acaba el café De la mañana Y recibo una llamada Y yo estaba toda Alambrada Micrófonos y todo Yo no podía ni respirar Cuando Aló Mira te habla Jaime Productor de protagonistas De nuestra tele Hola Jaime Paola te llamamos Para darte las gracias Para decirte que no pasaste Pero que en otra oportunidad Pues te tendremos en cuenta Y yo Todo el mundo El micrófono Y yo Gracias Yo no supe qué decir Y entonces Nos salimos de ahí Y yo a los días En el taxi En el carro Me decía ¿Quién te llamó? Y yo No, no me llamó nadie Y me da pena contarles No me llamó nadie No me llamó nadie No me llamó nadie Y Ah bebé Y es que los de protagonistas Ya es que los tienen allá Encerrados en una casa finca Y no sé qué Y yo Uy no hablamos más De protagonistas Que ya el temita Me tiene rayada Y de repente Llegamos a la peluquería Y paf El letrero La sorpresa Eres parte De protagonistas No sé qué Yo estaba hablando Por teléfono Con Era Y había sido una broma La llamada Había sido una broma Cuando Ya dame el teléfono Te quitamos el teléfono No hay nada más que hacer Vamos Tienes 20 minutos Para empacar Y nos vamos ya Para el aeropuerto Y yo Un momento ¿Qué voy a hacer? Pero conmigo sucedió Algo muy chévere Y es que Como que ellos rompieron Todo el protocolo Cuando salíamos A grabar cositas Antes de irnos Para el aeropuerto Tuvimos que grabar cositas Acá en Bucaramanga Entonces ellos sentían Como el cariño De la gente conmigo Y entonces como Ay coja su celular Y avise que se va Y entonces estaba Como mi amiga La santanderiana Que usted no le diga nada Un papito A ella Porque usted no sabe Cómo es ella Entonces como que ellos Estaban todos Relavados conmigo Y ya ahí me metí En esa vaca loca De protagonistas Y sucedió Que nos encerraron 15 días Los 15 peores días De mi vida Los más perdidos Que he tenido Han sido esos Con unas ventanas selladas En Bogotá En un hotel Donde nos daban comida maluca Donde Vea En nuestro próximo programa La segunda parte De esta entrevista Conozca más De la vida De Paola En la capital Su nueva marca De accesorios Sobre la suplantación De su Facebook Sus expectativas Y mucho más Este programa Llega a ustedes Gracias a Juan Esteban Televisión Televisión Para el desarrollo De nuestra región Y mucho más De la vida De la vida De la vida De la vida Gracias.